¿Qué tal amigos? Soy Cristian. El día de hoy he preparado un remedio casero súper sencillo, pero increíblemente útil para las personas que sufren del dolor de dientes y encías. Pero antes de aprenderlo primero, vamos a aprender sobre el ingrediente principal para el remedio preparado. Los cereales son la mayor fuente de fibra y almidones. Sobre todo, el maíz nos aporta abundante fibra y almidón. Además es rico en hidratos de carbono, en vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B9, E y C, y en sales minerales como potasio, magnesio, hierro, calcio, etc. El maíz es uno de los alimentos que se consume mundialmente. Se dice que América es la patria del maíz, donde se consume desde la antigüedad. Los pueblos nomadas que comenzaron a cultivar maíz silvestre se transformaron en sedentarios y desarrollaron complejas culturas. Para ellos, el maíz fue su principal fuente de energía y alimento indispensable. Ahora este alimento se ha convertido en un ingrediente importante para la gastronomía de variedad. Ya existen múltiples comidas hechas con este alimento. Además del uso para las comidas, ya muchos expertos están estudiando sobre su nutrición que nos aporta. Ya podemos encontrar muchos remedios caseros con los granos de maíz, pero esta vez les voy a compartir un remedio casero súper interesante. Que... Vamos a usar solamente los olotes. Creo que no muchos saben a qué sirve esto. La mayoría de las personas lo botan después de comer sin saber de sus propiedades. Según los médicos, es muy bueno para calmar el dolor de dientes y encías. Ya sirve para problemas digestivos y estreñimiento, estimulando el tránsito intestinal. Bueno, con los olotes vamos a hacer un té que se puede usar para prevenir las enfermedades periodontales. Además, este té puede servir para eliminar las bacterias que causan el dolor y enfermedades de dientes y encías. Cuando proliferan las bacterias llamadas mutans excesivamente en cavidad oral, estas bacterias comienzan a transformar el azúcar en la sustancia ácida. Y esta sustancia empieza a generar los saros, que son causas principales de las enfermedades periodontales. Pero este alimento contiene una enzima llamada beta-citosterol, la cual frena la proliferación de las bacterias dichas y las eliminan. La preparación es muy simple. Solo necesitamos unos trozos de olotes de maíz. Lo primero que vamos a hacer es quitar los granos de maíz crudo y secar los olotes al sol. Y guardan los granos para el uso de alguna comida. Y esta vez solo vamos a usar los olotes secos. Lo primero que vamos a hacer es quitar los granos de maíz. ¡Suscríbete! 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 Luego vamos a hervir dos olotes con un litro de agua. Si quieres aumentar la cantidad, puedes hacerlo con dos litros de agua y cuatro olotes. Después hiervelo durante 10 minutos a fuego alto y 30 minutos a fuego lento. Luego vamos a hervir dos olotes con un litro de agua y dos olotes con un litro de agua. La manera para el uso es simple. Toma una taza de té sin tragar y haz cargadas después de refrescar suficiente. Así. Hazlo durante unos minutos y podrás sentir que se calma el dolor. Además de este remedio, puedes usar este té para cocer el arroz. Solo reemplaza el agua en este té y cocina de la siguiente manera. Para la cocina de arroz blanco, ya preparamos el arroz y el lavado. Luego vamos a echar el agua. Pero para medir el nivel adecuado del agua, primero pon arroz y mide el nivel con tu mano. O sea, echa agua hasta el dorso de tu mano. Más o menos hasta la parte que se ve en este video. Si tú lo mires de esta manera, seguro que nunca fallarás. Agrega este té para la cocina de arroz. Luego solo vamos a dejarlo y remueve unas veces cuando sale la espuma. Y al aparecer huecos pequeños sobre la superficie del arroz, ya vamos a dar la vuelta. Luego dejarlo de nuevo cuando se escucha el sonido como... Apaga el fuego y deja la olla por 5 minutos. Es para cocinarlo solo con el vapor que se quedó en la olla. Y también este proceso hará el arroz tener más viso. Un plato de arroz cocido con este té también te ayudará a calmar el dolor y prevenir el dolor también. Y también mientras tragando y masticando este arroz, podrás prevenir y eliminar la proliferación de la bacteria dicha. Ya mucha gente está compartiendo su experiencia y adora la eficiencia de este té. Espero que los remedios compartidos en este vídeo también puedan aportarles una excelente eficiencia y un resultado muy bueno. Bueno, gracias amigos por ver este vídeo. Y por favor suscríbanse al canal y pulsan el botón de me gusta y pulsar el botón de campanita para activar la notificación de los nuevos vídeos. Por favor, no pierdan los nuevos vídeos. Bueno, nos veremos pronto en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.